Un empate y dos derrotas Andiamo regazzo Dybala, 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 enganchó Dybala El primero Dybala, va Dybala Gol, 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 gol Gol De la Juve, Dybala Juventus 1, Torino 0 A los dos minutos Primero tiempo Pero se la entrega, ahí está Enganchó, remate, gol Gol, 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 gol Gol De la Juve El colombiano Juan Cuadrado 2 a 0 Gran definición Del 16 de la Juve Capitán del Toro Toma carrera Va Belotti Gol 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 Del Torino Velotti 2 a 1 Andrés Décimo tercer gol De la temporada Para Velotti Y se acaba el primer Le adelantó mucho La pelota que pega En la mano De Aina Y ahora Ahí va Cristiano Golazo Golazo Gol, 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 gol 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 Golazo de Cristiano Ronaldo De tiro libre Pregunta ¿Qué significa que tiene cambios Pero no tiene ventanas? Acá viene el centro Gol 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 Gracias por ver el video.